Las manos en los bolsillos, tú siempre mirando al sueño La barba sin aceritar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor no hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa aquí? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién se ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién se ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Pero mientras se da, tienes que vivir Pero mientras se da, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado su mirada feliz? ¿Quién se ha ganado tu ilusión por favor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién se ha cambiado tu ilusión por favor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Daniel Riolobos